Amigos pues sí, ya solamente falta un día, un solo día para que se dé el estreno de la película que se tuvo que posponer el año pasado, Spider-Man Across the Spider-Verse. Y por fin, este año 2023, aunque la figura es del año 2022, tuvimos oportunidad de agregarla a la colección. Estamos hablando de la figura de La Mancha, de The Spot, el villano de esta película tan esperada por los que somos fans de La Araña. Definitivamente, esta colección de figuras Titan Hero Series de 12 pulgadas o 30 centímetros, referentes a esta película, vinieron a mejorar por mucho los coleccionables lanzados por la marca Hasbro en el año 2018. Ya que en aquel entonces, si puedes ver nuestro video, solamente fueron lanzadas dos figuras, la de Miles Morales y la de Spider-Man, siendo que en este caso son cuatro, con nuevos diseños. Como tú puedes notar, en el traje de Miles y en el traje de Spider-Man, hubo cambios evidentes en la decoración y añadieron la figura de Spider-Man 2099, la cual es una de las mejores de este personaje y sin lugar a dudas tuvieron la buena idea de agregarle la figura del villano, que es The Spot. ¿Qué te parece esta colección? ¿Ya estás listo para ver la película? Déjanos todos tus comentarios, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.